Buenos días, mi nombre es Polet Delgado y les doy la bienvenida a la iniciativa Diálogos, transmitiendo en vivo desde la Universidad Católica del Perú, el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, México, y el Observatorio de Tendencias del e-Learn Center de la Universidad Oberta de Cataluña, en España. El día de hoy, expertos de las tres universidades hablarán acerca de la personalización del aprendizaje, qué estrategias pedagógicas y tecnológicas para la personalización del aprendizaje se utilizan en la actualidad. Además, conoceremos algunos proyectos que están llevando a cabo las tres instituciones. Presento a nuestros especialistas. Primero está Jordi Conesa, es doctor en software por la UPC e ingeniero en informática. Es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña desde hace 15 años, en los que se ha dedicado a aplicar semántica, analítica y sentido común para fomentar un aprendizaje virtual más significativo y personalizado, tanto para estudiantes como para los docentes. Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Después está Bania Minami, coordinadora de gestión curricular en la Oficina de Gestión Curricular y Evaluación de la Dirección de Asuntos Académicos de la PUCP. Es psicóloga educacional y mágister en educación con mención de gestión de la educación por la PUCP. Cuenta con 15 años de experiencia en gestión educativa, evaluación y monitoreo del programa de educación básica y superior. Gracias por acompañarnos. Por último, tenemos a Esteban Venegas, director del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación. Realizó estudios de la Licenciatura en Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey. Además, cuenta con maestría en Ciencias, Educación y Desarrollo Cognitivo por la misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de educación, docencia, investigación y divulgación sobre innovación educativa. Bienvenido, Esteban. Gracias. Invitamos al público a que participe con nosotros y nos mande sus preguntas en los comentarios de nuestras transmisiones de Facebook, YouTube, LinkedIn y Twitter. Comenzamos con la primera pregunta de este diálogo que va dirigida a Jordi Conesa. ¿Qué entiende como personalización? En el modelo educativo de la UOC, ¿qué elementos de personalización puede destacar como apoyen al aprendizaje? Muchas gracias, Paulette, por la presentación y por la pregunta. Un placer estar aquí. Experto no sé, pero sí que llevo muchos años en el tema y voy a intentar dar mis impresiones teniendo en cuenta mi experiencia como docente y en muchos proyectos de innovación que hemos realizado en el tema. Es complicado hablar de personalización porque cabe todo en la personalización. Es un concepto muy amplio. Entiendo que para la UOC, al igual que para otras universidades, personalización es adaptarse a las necesidades e intereses de los estudiantes para hacer su aprendizaje más significativo. Por un lado, por un lado, más ameno también y sobre todo en nuestro caso que tenemos estudiantes que son adultos, que trabajan, que tienen que compaginar trabajo, familia, ocio y estudios, hacerlo más simple. Hacer que los estudiantes puedan encabir el aprendizaje en su día a día sin que eso les cause un problema en los otros aspectos. No obstante, cuando hablamos de personalización en educación, es importante no hablar solo de personalización del estudiante, sino también personalización en todos los agentes que participan en ese proceso educativo. Es decir, hay que crear herramientas y metodologías de personalización para los y las docentes, por un lado, porque eso también mejora el aprendizaje, y también para el personal de gestión que ayuda y da soporte al estudiante con las interacciones de la institución. Entonces, por ahí también tiene que haber bastante soporte en cuanto a personalización, bajo mi punto de vista. Respecto a qué hacemos en la UOC, pues bien, la personalización empieza no desde el momento en que el estudiante llega al aula, sino desde mucho antes. Cuando llega el estudiante, nosotros entendemos que el estudiante es un ser adulto que sabe lo que conoce, sabe cómo aprende, sabe lo que necesita, y entonces tenemos que dejarle margen para que él o ella escoja qué asignaturas quiere hacer, cuándo, cuántas por semestre, e incluso que se salte algunas normas. En algunas universidades hay asignaturas con prerequisitos, que si no haces la anterior, no puedes hacer esta. En nuestra universidad no, son recomendaciones. Si el estudiante cree que tiene los conocimientos por su bagaje en la empresa o lo que sea y quiere matricularse, pues ahí tiene la opción de hacerlo. Entonces, todo este proceso viene guiado por una persona que utiliza sistemas de información basados en evidencia para ayudarlo, que esa persona no lo conduce, sino lo guía en la matrícula para que se pueda matricular de lo que él o ella necesita. Y después, una vez llega al aula, aquí sí que tenemos muchos más elementos de personalización. Primero adaptándonos a las necesidades de cada problema, en función de las necesidades de aprendizaje, las posibles necesidades de la persona, flexibilizando cuando es necesario los calendarios para que la gente que va con el tiempo justo pueda ajustar su dedicación y poder entregar, facilitando las asignaturas materiales complementarios para que podamos hacer la base, pero quien quiera llegar a más ahí lo pueda hacer sin problema, facilitando un feedback personalizado, por ejemplo, en nuestras aulas, el feedback no formativo siempre es a nivel grupal, decimos lo que se ha hecho bien o mal, más o menos, y a nivel individual. A cada estudiante le decimos no lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, sino cómo podría haberlo hecho diferente. Queremos que reflexione, no que entregue la práctica y ya está, sino que reflexione después de entregar en la práctica. Y luego tenemos, se ha aplicado distintas tecnologías como ganificación, como chatbots, herramientas tutores de inteligentes que evalúan actividades prácticas, etc. Pero bueno, las herramientas en sí no son lo importante, supongo que hablaremos después. Lo importante aquí es aplicar cualquier herramienta que sirva para que el estudiante pueda integrar mucho mejor el proceso de aprendizaje en su día a día. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Bania Minami. ¿Nos puedes contestar la misma pregunta? ¿Qué entienden como personalización? Ay, perdón. En el modelo educativo de la PUCP, ¿qué elementos de personalización pueden destacar y cómo apoyan el aprendizaje? Perfecto, muchísimas gracias, Paulette. Gracias a todos por la invitación. Sí, en realidad coincido muchísimo con Jordi y la explicación que ha dado respecto a la responsabilidad del uso y de la implementación de este concepto de la personalización del aprendizaje. Porque en realidad, si bien puede ser entendido como justamente la representación, el tomar en cuenta las necesidades del estudiante por delante, ¿no es cierto? Teniendo al estudiante como centro, ello no quita que también suponga una responsabilidad y un compromiso de parte de cada institución para que esta personalización, de acuerdo a los propios intereses de cada alumno, también cuide muchísimo la calidad académica y todo el aspecto disciplinar de cada una de las carreras que se tiene que velar y promover. Entonces, creo que efectivamente la personalización en el aprendizaje, si bien tiene como centro adaptarse a las necesidades de los estudiantes para poder formar justamente egresados ciudadanos que realmente estén motivados respecto a su propio proceso formativo y a su rol en la sociedad y a como profesionales, supone sobre todo también esta parte institucional que justamente también comentaba hace un momento Jordi, ¿no? Toda la parte del soporte institucional, de las herramientas, los sistemas, que tienen que asegurar no solamente que la personalización finalmente ocurra, sino que también sea posible de escalar a nivel institucional y que todas las carreras y todos los estudiantes puedan tener acceso a estos distintos mecanismos de personalización, ¿no? Creo que ese es el gran reto, por lo menos también de mi propia experiencia en mi universidad, de los grandes esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años y más aún con todo el periodo de pandemia, de justamente poder proveer todas estas condiciones institucionales, ¿no? Y de hecho, ello se refleja en el modelo educativo de la PUC, de nuestra institución, en donde justamente hay muchos énfasis vinculados a, primero, un modelo centrado en el estudiante, ¿no es cierto? Que pueda responder a sus propios intereses, necesidades, y también enfatizando que somos una comunidad académica plural, diversa, muy abierta a justamente encontrar maneras, distintas maneras de poder responder a las demandas de nuestra sociedad a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, nuestro modelo educativo justamente plantea una formación orientada a competencias en donde hay distintos mecanismos que hemos venido trabajando para poder facilitar planes de estudios, itinerarios formativos de cada estudiante que sean flexibles, que puedan contar con tanto créditos, requisitos, cursos obligatorios, pero también proporciones, digamos, de créditos de librería de disponibilidad, de articular cursos con otras carreras de pregrado y también con programas de posgrado, para que esto pueda justamente dar el espacio suficiente a cada estudiante de armar y construir su propia ruta de aprendizaje, ¿no? Entonces, en nuestro modelo educativo hay mucho énfasis justamente en colocar en el centro del estudiante en el sentido de que es él o ella la persona clave que va a decidir la ruta a seguir, y más bien de parte de nuestra universidad también se ha venido trabajando una política de flexibilidad en la formación que justamente aborda tres dimensiones, la flexibilidad curricular que tiene que ver a nivel del diseño de los planes de estudios, la flexibilidad pedagógica que tiene que ver más bien con el uso de diversas metodologías ya en la propia interacción de estudiantes y profesores, y sobre todo esta flexibilidad vinculada al soporte académico administrativo que vamos a ir conversando más adelante. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Esteban Venegas. La misma cuestión. ¿Qué entienden como personalización? En el modelo educativo del tecnológico de Monterrey, ¿qué elementos de personalización pueden destacar y cómo apoyan el aprendizaje? Claro que sí. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, abonando un poquito a lo que comentaban nuestros colegas, en el TEC de Monterrey lo vemos, ¿sí? El enfoque educativo de personalización como la manera de adecuar el aprendizaje de cada estudiante en base a sus necesidades, fortalezas, habilidades y sobre todo intereses individuales, ¿sí? Con el fil de darle flexibilidad. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Bueno, al qué, cuándo, cómo y dónde aprender, no solo en su trayectoria en la universidad, sino en su experiencia formativa a lo largo de la vida, ¿no? Lo cual se me hace interesante. Y como comentaba Jordi, claro que sí, no solo está más el estudiante, sino también el docente. La personalización requiere un esfuerzo, también lo que habla de Habana, es un esfuerzo institucional enorme. En nuestro caso, el TEC de Monterrey, por nuestra naturaleza, de 26 campos a lo largo de la República Mexicana, es un reto muy, muy interesante, ¿sí? El armonizar todo este tipo de prácticas en distintos campos, con necesidades distintas, en regiones distintas del país, en fin. Pero sí, la personalidad la vemos como dar cierta autonomía y capacidad de elección al estudiante, ¿no? Que sea dueño de su proceso de aprendizaje. Como anécdota, yo fui estudiante del TEC durante los noventas, y la, la, esto no existía, ¿sí? Era, ¿quieres hacer esto? Vas a estudiar esto, y esto, y esto, y en este tiempo, y aquí, y así. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo me hubiera gustado ser ahorita estudiante en el TEC de Monterrey, ¿sí? Porque creo que esto, sobre todo este punto de intereses individuales, es muy, muy interesante, sobre todo si lo vemos en un, este, esquema de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Este, ¿cómo podemos continuar a lo largo de la vida con sus intereses? Que, creo que el TEC de Monterrey está muy enfocado en eso, y nuestro modelo educativo, el modelo TEC 21, que lanzamos en 2019, pues está diseñado con la personalización en mente, ¿sí? Mucho de dar flexibilidad, flexibilidad, de nuevo, de, ¿qué estudiar? ¿Cómo, dónde, distintos cursos híbridos, con tecnología, ¿sí? Y con aprendizaje basado en retos, con aprendizaje basado en competencias también, en fin, muchas herramientas que ya platicaremos más adelante, que abonan a toda esta personalización. Nosotros consideramos la personalización como un gran paraguas, ¿no? Donde, paraguas, parasol, sombrilla, para que me entiendan, y hay muchos elementos que llevan a esa personalización. Sí, pero ha mirado con una capa de tecnología, y aquí es un punto que creo que vale la pena tocar, sobre todo en cuanto al uso de tecnología por los docentes y también por los alumnos, ¿sí? Nosotros en el observatorio, justo antes de la pandemia, hicimos una encuesta a nuestros usuarios, docentes de educación superior, y nos contestaban que tres cuartas partes de los entrevistados no se sentían a gusto con sus competencias tecnológicas, ¿sí? Entonces, al implementar un modelo con personalización, hay que llevar de la mano no solo al alumno, sino también al docente, para que pueda hacer uso de todas estas herramientas que son muy necesarias para la implementación de esta personalización. Ok, no quiere decir que personalización nada más sea con tecnología, pero esto que estamos haciendo, esta vida moderna, está mediada por tecnología, y ahí hay que hacer una labor, un esfuerzo extra para poder capacitar a esta planta docente, y no solo en un punto del tiempo, sino a lo largo, porque miren cómo ha cambiado todo esto, ha cambiado muchísimo, en el observatorio hemos estado monitoreando este tema por ahí de 2014, hemos visto cómo suben compañías y softwares y demás, y cómo caen, en fin, es algo interesante, es algo que creemos en Tech de Monterrey, que es el futuro de la educación, ¿sí? Pero el trabajo es continuo para poder lograrlo. Entonces, de nuevo, es algo que mucha gente considera como el santo grial, ¿no?, de la educación, poder llegar a esa personalización, lo cual me parece excelente, pero el camino para llegar a eso es un camino bastante interesante, y claro, depende de cada institución, su situación geográfica, en fin, el contexto, ¿no?, el contexto de la innovación educativa es muy importante. Pero definitivamente en el Tecnológico Monterrey estamos apostando por este uso de estas herramientas, de este modelo de personalización, para eso, para esa flexibilidad, ¿sí?, que el alumno pueda decidir hasta cierto punto, hasta ciertos grados de libertad, el qué, cuándo, cómo y dónde estudiar, que creo que es muy, muy necesario, sobre todo para esta educación, o el seguimiento de educación a lo largo de la vida, ¿no? Qué mejor que desde profesional tengan ya esas habilidades, ¿no?, que son habilidades que requieren también los estudiantes de tanta libertad, requiere mucha responsabilidad, y se requiere también crear competencias desde llegar a tiempo, desde organizarse, desde calendarios, en fin, es un proceso creo que muy, muy interesante, del cual seguiremos platicando en las siguientes preguntas. Muchas gracias, Esteban. Ahora, para nuestra segunda ronda de preguntas, comenzamos con Bania Minami. ¿Qué tecnologías de la personalización y mejora de la experiencia educativa utilizan en su institución? Gracias. Sí, en el caso de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en realidad tenemos distintos sistemas ad hoc que han sido implementados y mejorados con el paso del tiempo para poder justamente reflejar estas posibilidades de combinaciones y de distintas rutas que cada una de las carreras de nuestra universidad, así como somos muy abiertos al alumnado diverso, también internamente somos muy diversos, y las disciplinas que representamos tienen justamente distintas lógicas, culturas, estructuras, y entonces los sistemas ya construidos con anterioridad a la pandemia, en realidad también tenían ya esta flexibilidad de ir adaptando para poder, por un lado, tener procesos de matrícula que puedan justamente permitir a los estudiantes acceder a distintos cursos para poder cumplir con este creditaje de libre disponibilidad que les comentaba, de poder acceder a cursos de otros niveles o de otras carreras, y también se tiene actualmente el sistema de gestión de planes de estudios que permite hacer el registro y la actualización de los propios programas para las distintas actualizaciones que a través de los años se desean ir implementando, y justamente lo que ha ocurrido en estos últimos años, y un poco lo puedo contar yo desde mi oficina de gestión curricular y evaluación, con todo el boom, obviamente, de la pandemia, ha habido muchísima más necesidad de flexibilizar, y han habido mucha apertura de parte de distintas carreras que de repente antes no se acercaban tanto a ver cómo utilizar estos sistemas más, o sacarles un poco más de provecho, y afortunadamente esta apertura se ha dado en estos últimos años, y el sistema de gestión de planes de estudio actualmente justamente permite ir haciendo estos cambios, estas mejoras a los propios planes de estudio para poder tener estas flexibilidades de cara a las matrículas de los estudiantes. Entonces tenemos el sistema de matrícula abierto a estas posibles combinaciones, el sistema de gestión de planes de estudio, también tenemos actualmente el sistema de gestión de aulas para poder justamente hacer toda esta reorganización que también ha supuesto un reto, sobre todo en este año, ya de cara al retorno y a volver a convivir en presencialidad, combinado con también los espacios virtuales, ¿no es cierto?, que ya hemos ganado y enriquecido en los últimos tiempos. Entonces tenemos también un sistema de gestión de aulas que justamente está procurando ser actualizado y mejorarse de cara a estos elementos que les comentaba del modelo educativo, de justamente representar esta complejidad que supone pensar en estudiantes que tengan que llevar cursos, tanto en presencial como en virtual, que podrían estar en distintos campus o distintas sedes, en caso, por ejemplo, quiera llevar algo en posgrado o no. Entonces tiene que ser un sistema que está abierto a estas posibles interacciones y de hecho se están haciendo actualmente mejoras en este sistema de gestión de aulas. Y por último, también importantísimo, los sistemas de LMS que actualmente venimos trabajando, tanto en pregrado como en posgrado. En el caso de pregrado, utilizamos una implementación de Moodle propia que denominamos Paideia. Entonces este sistema, esta plataforma, en realidad también ya la teníamos en uso previo al periodo de la pandemia y de la emergencia sanitaria, pero de hecho hubo un uso ya masivo y universal de este sistema en estos últimos años que de hecho se ha ido también actualizando, mejorando, por un lado de cara a las propias actualizaciones de la plataforma, pero también incorporando ciertos ajustes muy específicos, por ejemplo, para poder incorporar mayor facilidad de acceso o de integración con otras herramientas externas de acuerdo a cada disciplina, ¿no es cierto?, y de poder sacarle más provecho a las distintas funcionalidades que tiene actualmente el sistema. Y en el caso más bien de la Escuela de Negocios, y se encuentra en proceso de implementación actualmente en la Escuela de Postgrado, se viene utilizando CAPAS. Entonces estos dos grandes sistemas son los que actualmente venimos trabajando de cara al trabajo en las aulas virtuales y presenciales, y que de hecho en este periodo de este año, en donde ya se ha empezado a articular muchísimo más los elementos presenciales, ha sido una transición bastante natural, ¿no?, y eso es lo bueno del uso de estas plataformas que un poco el contexto nos ha dado, que es en tanto les empezamos a usar y les empezamos a perder un poco el miedo, vamos dándonos cuenta que en realidad el diseño propio de estas plataformas está justamente pensado para poder adaptarse a cada usuario, ¿no? Entonces eso ha sido un gran logro en realidad para nuestra universidad, de poder tener estos espacios y estos sistemas, y que de hecho seguimos mejorando y revisando para poder justamente complementar y estar a la altura de las demandas de este contexto actual, ¿no?, que ya depende de muchísimas nuevas demandas que antes de repente no eran tan visibles y que justamente ahora la exposición ya a nivel de espacios como el que estamos ahorita intercambiando, la facilidad y la rapidez de poder interactuar y conocer otras experiencias, de hecho es un terreno muy muy fértil para poder mejorar todas estas tecnologías y herramientas que tienen que estar a disposición justamente del centro que es el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, y evidentemente también el aprendizaje de los docentes en el uso y en su mejor manejo. Entonces eso es más o menos lo que les puedo comentar respecto a los sistemas que actualmente venimos trabajando en mi universidad. Muchas gracias, Vania. Tomo este momento para recordarle al público que por favor nos deje sus preguntas a lo largo de la transmisión para poderlas contestar al final. Continuamos con Esteban Venegas. ¿Qué tecnologías para la personalización y mejora de la experiencia educativa utilizan en su institución? Claro que sí, pues bueno, es una bufeta enorme de tecnologías que se usan para tratar de llegar a esta experiencia educativa personalizada. Va desde un internet estable, Wi-Fi en campus o en los 26 campus, sí, hasta ya software especializado particularmente con bases adaptativas, sí. Hemos utilizado desde hace ya varios años distintas plataformas comerciales, algunas diseñadas también por el TEC de Monterrey, para implementar dentro de ciertas materias, desde ciertos cursos, esta evaluación adaptativa, aprendizaje adaptativo, ¿no? Esta idea de donde el software le va entregando al alumno de acuerdo a su desempeño y los refuerzos, ¿no? Hemos visto que esta tecnología ha cambiado mucho. En un principio, como les decía, cuando estábamos viendo todo esto en los 2011 con el advenimiento de los MOOCs y toda esta ola que iban a desaparecer las universidades, ¿no? Y el aprendizaje adaptativo, cómo también iba a cambiar todo, pues nos dábamos cuenta de que, pues, hay un gran reto, ¿no? Nada más es tener la tecnología, hay que implementarla, hay que capacitar y demás. Y muchas veces esta tecnología en particular de bases adaptativas, cuando la revisábamos, veíamos que era algo limitante, ¿no? Era bastante limitada, más bien. Y dejaba mucho sin contexto al alumno, nada más sugería cosas. En fin, hemos visto cómo esto se ha ido mejorando, cómo se ha ido adaptando, cómo ha evolucionado y cómo ahora sí lo podemos usar de una manera mucho más cómoda. En complementación, obviamente, con lo que desean, con LMS, sí, con este tipo de tecnología de comunicación, en fin. Pero sí, hay un esfuerzo en el Tecnológico de Monterrey de implementar este tipo de tecnología de bases adaptativas, ¿no? Hemos desarrollado, inclusive, software que se utiliza para esta finalidad de manera interna. El Tec de Monterrey tiene más de 40 años, ¿sí? Con estos temas de tecnología educativa. Entonces, hay todo un equipo muy, muy grande que ha estado muy al pendiente de todo lo que sucede y, sobre todo, tratar de diseñar y adaptar e implementar. De nuevo, eso es para alumnos, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en el caso de este aprendizaje personalizado con bases adaptativas, el esfuerzo que se tuvo que hacer muy, muy grande fue capacitar a los docentes, ¿sí? A ver, los docentes, además de dar la clase, de evaluar, de dar seguimiento, de acompañar al alumno. Ahora les ponemos todavía este nuevo capa tecnológica. Muchos de ellos no se ve ni por dónde empezar. Y es normal, ¿sí? Entonces, tuvo todo un esfuerzo para empezar también a dar, a capacitar a todo el personal docente. Inclusive, también al personal administrativo, ¿sí? Que no entendía bien por dónde llegaba todo esto. Entonces, la tecnología esta que hemos usado, además de todas las otras cosas que se usan para esta personalización, sobre todo pensándolo desde el enfoque de flexibilidad, han sido, pues, un largo camino, ¿no? Y todavía se sigue trabajando en ellas. Todavía hace falta capacitar a muchos alumnos y, sobre todo, a docentes. Y cuando digo alumnos, también los alumnos. Hablamos muchas veces de la generación digital, ¿no? Y sí, claro, saben muy bien cómo manejar los móviles y demás. Pero hace falta conocer mucho de lo que está detrás. Y plataformas también distintas como esto. Sobre todo, darles a conocer por qué utilizar este tipo de software. ¿Cuál es el beneficio para ellos? ¿Sí? Dentro de su esquema educativo, ¿no? Muchas veces nada más implementamos cosas y a los alumnos, nomás les informamos que así va a ser. Creo que es mucho más fácil cuando los involucramos también y cuando les explicamos muy bien cuál va a ser el, este, el beneficio que obtendrán con este uso de tecnologías y estos modelos de personalización. Entonces, la tecnología particularmente que hemos utilizado y que seguiremos utilizando en conjunto con todas las demás es estar relacionada con el aprendizaje adaptativo. Creo que todavía falta mucho que ver. La promesa de la inteligencia artificial todavía está ahí detrás, todavía no se da. Pero es cuestión de tiempo y es cuestión de seguir intentando, probando, ajustando, ¿sí? Porque sinceramente creo que la educación del siglo XXI tiene que ser personalizada, tiene que ser flexible. Y si es mediante el uso de tecnología, adelante. Con lo que eso conlleva, ¿no? Ya no hablemos de la falta de conexión, ¿no? En este, a internet, este, o por ejemplo, que mucho del software que se utiliza es en inglés, ¿sí? ¿Cómo lo hace saber a docentes o alumnos que ni siquiera dominan el idioma inglés? Entonces, hay muchos, muchos detalles ahí que tenemos que seguir viendo. Sin embargo, creo que se va a seguir utilizando y va a ser algo que comúnmente, que lo vamos a ver de manera más común en distintas universidades. Claro, dependiendo de su alcance, sus recursos y también en distintas, este, pues, materias, por decirlo algo, o campos de estudio, ¿no? Que algunos, Vania comentaba, son más renuentes que otros, ¿no? O sea, este tipo de, o se prestan mejor o no se prestan tanto a eso. Entonces, existe un reto ahí todavía para hacerlo de una manera más holística y compleja. Por ejemplo, nosotros en 2019 fue cuando lanzamos nuestro modelo educativo TEC-21 y llegó la pandemia, ¿no? Entonces, este, esto ha sido un enorme reto. La primera generación del modelo TEC-21 se graduó al próximo año. Entonces, ya tendremos más información de cómo ha servido esto de la personalización. ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué dicen los alumnos? Entonces, es algo que estaremos muy al pendiente y que justo en su momento corpantiremos. Bueno. Muchísimas gracias, Esteban. Para terminar este segundo bloque, le preguntamos a Jordi con esa, la misma pregunta. ¿Qué tecnologías para la personalización y mejora de la experiencia educativa utilizan en su institución? Sí. Bien, la Universitat Huerta de Catalunya es una universidad puramente virtual. Quiero decir, no nos encontramos cara a cara con los estudiantes. Por tanto, la tecnología para nosotros es un elemento primordial. De hecho, tenemos un campus virtual robusto y realmente fantástico que vehicula toda interacción entre la universidad, los equipos docentes y los estudiantes con unas clases, unas aulas especialmente diseñadas para diseño personalizado, donde los estudiantes pueden personalizar su aprendizaje, donde nos permiten un aprendizaje basado en retos, donde nos permiten hacer entregas en distintos formatos en función de la necesidad de una entrega determinada o de algún tipo de estudiante, por ejemplo, entregas en vídeo, entregas en audio, y nos permite hacer feedback formativo en las entregas de vídeo o audio, incrustando comentarios de vídeo, audio, imágenes dentro de esos mismos elementos. Por tanto, hay muchos elementos de tecnología, hay aparte tecnologías de gamificación, tecnologías de inteligencia artificial, etc. No obstante, como he dicho antes, lo importante de la tecnología no es utilizarla, sino utilizarla para resolver un problema concreto. Y ahí, para dar algunas ideas o pistas interesantes, lo que he hecho es identificar un conjunto de proyectos donde se ha utilizado tecnología de forma innovadora en la universidad. Les comentaré un poco qué tecnologías se utilizaron y para qué y cuáles fueron los resultados. Pensad que en la UOC tenemos una ventaja importante en el tema de inteligencia artificial que comentaba antes Esteban. Como somos virtuales, toda la interacción del estudiante con la universidad, podemos decir, queda registrada en el campus. Y, por tanto, tenemos una huella digital de todo lo que ha hecho el estudiante y la estudiante con nosotros. Y, por tanto, ahí podemos inferir mucha información y ayudar mucho a los y las estudiantes. Por ejemplo, en tecnologías que aplicamos para crear herramientas para el equipo docente para que ayuden a los estudiantes. Pues se aplicaron técnicas de procesamiento lenguaje natural que, a partir de un texto, identifica la polaridad del texto. Si quien lo ha escrito estaba contento, estaba agobiado, cómo estaba su estado de ánimo cuando lo escribió. Y utilizamos esa información para mostrar un semáforo a los profesores sobre cuál era el estado emocional de los estudiantes en su aula. Y eso permite a los profesores adaptar mucho mejor los mensajes y las actividades a los estudiantes. En otro proyecto, lo que hicimos fue utilizar también los ritmos de procesamiento lenguaje para analizar, por un lado, los materiales que tenemos en la web, los recursos de aprendizaje, que como están en texto, se pueden analizar, y las ofertas de trabajo en sitios de ofertas de trabajo en ese caso era España y Latinoamérica. Y luego casamos lo que enseñábamos con lo que pedían las empresas. Y así podíamos crear sistemas donde, cuando el estudiante quería decir a mí me gustaría optar a esta oferta de trabajo, le podíamos decir pues mira, tendrías que matricularte en esta asignatura porque te enseñarán esto que piden, en esta otra, porque te enseñarán en esto otro, etcétera, etcétera. Y así permitía a los estudiantes enfocar mejor su matrícula y a los docentes enfocar mejor su oferta formativa para adaptarse a las necesidades de mercado. También creamos sistemas cuadros de mando para el profesorado. Imaginaos un profesor que tiene 50 aulas o no tantas, 20, es difícil gestionar el día a día eso. Pues creamos un cuadro de mando donde en una sola pantalla el profesor puede ver todo lo que está pasando en el aula con distintos indicadores y a partir de ahí si ve algo que no cuadra puede navegar directamente al aula y trabajar. El kit no es no ir a las aulas pero tener algún sistema para identificar cosas que puedan no estar funcionando en tiempo real de actuar. Sistemas de análisis de abandono y sistemas de análisis de qué asignaturas con qué asignaturas pueden ser complicadas para qué tipo de estudiantes. Por ejemplo, hemos analizado y hemos visto que para estudiantes de primer año de según qué carreras y con según qué background según qué combinación de asignaturas se matriculen puede ser problemático. esa información la utilizamos para darle soporte y ayudarlos a elegir de qué matricularse o no. Evidentemente, herramientas que nos ayuden a detectar plagio entre distintas actividades bastante sofisticadas. Sistemas de control de autoría por si hacemos alguna prueba virtual poder garantizar que la persona que ha hecho el trabajo es quien dice que lo ha hecho. En un proyecto muy interesante utilizamos robots. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando un estudiante viene por primera vez a la UOC es que coja los hábitos de aprender virtualmente. Son hábitos que hay que aprender. Entonces, enviamos robots a casa a los estudiantes y esos robots interactuaban con ellos para intentar que cogieran esos hábitos. Fue un proyecto muy interesante. Sistemas que combinan, por ejemplo, tutores inteligentes que son herramientas en las cuales yo, por ejemplo, hago un programa, se lo envío y el tutor me dice si está bien o mal con sistemas de gamificación. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es utilizar la herramienta tutor inteligente para indicar algunos retos que tienen que cumplir los estudiantes, no solo individuales sino también colectivos. Un reto puede ser si entre todos los estudiantes del aula realizáis 100 problemas, pues tendréis este beneficio que será, por ejemplo, un punto más en el examen y sistemas como estos que permiten motivar y personalizar un poco a los estudiantes. Sistemas de chatbots también en algún caso hemos utilizado. Sistemas para identificar mediante algoritmos de procesamiento de matching learning, en este caso, identificar si un estudiante puede estar o no en riesgo de no terminar una asignatura en función de las actividades que ha entregado, las notas que ha tenido, las interacciones en el foro y toda la información que tenemos de pasados semestres y así intentar ayudarlo y decirle qué puede hacer para que pueda llevar a término la asignatura con éxito. E incluso algunas donde se facilitan herramientas para que el equipo docente y el equipo de gestión de la universidad pueda hacer innovaciones. Por ejemplo, un proyecto donde lo que creamos fue un conjunto de indicadores y lo que llamamos una API, una herramienta para calcular esos indicadores para que docentes y gente de gestión pudiera crear sus cuadros de mando, pudiera ver cómo crear un sistema para poder ver cómo estaban las cosas y actuar para que funcionaran mejor. No obstante, para acabar, simplemente un apunte. El otro día hablaba con un director de un hospital cercano aquí y dijo tenemos tecnología punta pero teníamos un problema el otro día, bueno, tenemos un problema grave en los hospitales que es que cuando las enfermeras van repartiendo los medicamentos muchas veces la gente las interrumpe para preguntarles alguna cosa y se equivocan y tenemos problemas de contra medicación. Dice, con mucha tecnología que tengamos lo que mejor nos ha ido es poner una camiseta a las enfermeras diciendo no me molesten estoy repartiendo medicamentos. Por tanto, la tecnología es buena pero hay que usarla con conocimiento. Totalmente de acuerdo con Jordi. Creo que hubo un pequeño problemita con Polet a lo mejor se desconectó y hasta de regreso pero sí, totalmente de acuerdo contigo Jordi. La tecnología no es la solución. Si creemos que la tecnología va a asociar todos los problemas de la educación estamos equivocados y es que hay un solucionismo tecnológico que creo que está aprobado no funciona. hay que adaptarlo al contexto y demás. De nuevo, practicamos esta sección. Sí, una disculpa. Le recordamos al público que pueden mandar sus preguntas en los comentarios de nuestras transmisiones de Facebook, YouTube, LinkedIn y Twitter. Al final de la tercera ronda contestaremos algunas de sus dudas. Esta es la tercera ronda entonces esta es una de sus últimas oportunidades para hacer las preguntas. La ronda final la comenzamos con Esteban Venegas. ¿Nos puedes contar una experiencia o caso de éxito en personalización del aprendizaje dentro del tecnológico de Monterrey? Sí, claro que sí. Empezamos, me tocó estar involucrado a mí como productor de los primeros MOOCs que hizo el TEC de Monterrey en la plataforma Coursera. Sí, y en paralelo a eso de crear los MOOCs hicimos unos específicos para clases remediales de matemáticas. Los clases de remediales de matemáticas son las que toman la gente que entra a la universidad que ya sea que vengan de nuestro mismo sistema porque el TEC tiene además la universidad tiene bachillerato o que vengan a otro lado como los empatas para que tengan el nivel de matemáticas de alguna manera necesario para cumplir con las asignaturas que están poniendo particularmente esto era cálculo integral y diferencial que como saben es una materia complicada que saliendo del bachillerato muchos alumnos a pesar de haberlo tomado pues llegan otra vez y tienen que volver a empezar ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no encuentran el punto práctico ¿no? Sobre todo para aquellos que no van destinados a ingenierías ¿no? En fin, entonces desarrollamos los MOOCs y aplicamos en estos cursos tecnología de proveedores relativamente conocidos en esa época Newton Analytics ¿sí? Y en fin otros para poder hacer estos cursos con bases adaptativas ¿sí? Los cursos de matemáticas que fueron los primeros que hicimos fueron muy muy exitosos ¿sí? Los alumnos reportaban muchos niveles muy altos de satisfacción de poder entender los conceptos sobre todo con el uso de esta tecnología los MOOCs los videos y gráficas e inclusive gamificación que a veces como decía Jordi se hacía para hacer la gamificación esta es una plataforma sino con papel y lápiz se podía hacer ¿no? Pero tienen muy buenos resultados ¿sí? Por lo que se extendieron a otros campos como la biología y la química ¿sí? Entonces estos proyectos que hicimos durante 2014 y que todavía siguen corriendo claro que han sido modificados creemos que han sido muy muy exitosos sobre todo porque llegan y nivelan de alguna manera a los estudiantes para entrar a sus respectivas carreras ¿sí? Este fue uno que un poquito del pasado pero ahorita justamente en otra área de la universidad ¿sí? que es el área de educación continua se lanzó desde el año pasado una plataforma que se llama The Learning Gate la entrada del aprendizaje ¿no? que es un nuevo modelo de aprendizaje 100% digital y personalizado ¿dónde entra la personalización? Bueno desde un principio hacen unos tests correos así por computador así de más donde pues sacan el perfil de cada un alumno o potencial alumno este y ese diagnóstico se usa para elección de áreas de aprendizaje sus competencias ¿sí? para luego ya empezar y meterse dentro del proceso este ha sido un esfuerzo institucional también a gran escala ¿no? este sobre todo porque el Teconecto Monterrey se tiene muy presente este concepto de aprendizaje a lo largo de la vida entonces creemos que a pesar de que acaba de empezar este Learning Gate tiene esos componentes de aprendizaje adaptativo y de aprendizaje personalizado que va a ser un gran éxito o esperamos que sea un gran éxito ¿no? todavía falta un poco ver los resultados pero al último corte que estuvimos revisando ha tenido gran aceptación por parte de los alumnos y sobre todo esto va también por alumnos que no tienen a veces las competencias tecnológicas y demás entonces también se les da esa formación si es necesaria para poder acceder a los cursos entonces creo que lo considero muy interesante es un esfuerzo grande a lo mejor no tan complicado como los cursos remediales en el sentido imagínense 26 campos los cursos remediales en fin este creo que estos son ejemplos de éxito y uno que a lo mejor no consideran tanto no se considera tanto el campo de la personalización pero que el alumno le ha hecho la vida muy muy fácil ha sido los chatbots y no me refiero nada más en aspectos académicos sino en aspectos administrativos los alumnos platicaba con ellos hace poco me decían que su vida cambió desde que podían acceder a estos chatbots que nos ayudan a guiar el laberinto burocrático dentro de las instituciones antes decían era un verdadero tormento ahora la verdad es que información desde cuánto debo cuánto me falta dónde recojo mi título en fin todo está concentrado en un chatbot que lo hace lo entrega de una manera muy amigable y les permite enfocarse en las cosas que en realidad les importan más que es su educación entonces creo que hay muchos ejemplos ahí sin embargo creo que apenas estamos viendo los beneficios y una implementación formal de todo esto si recuerdan si recuerdan la curva de esta compañía de análisis o de consultoría Gartner es una curva que le llaman así del ciclo el hype cycle le llaman en inglés pues ya estamos pasando a lo que ellos consideran una etapa de utilidad de todo este tipo de procesos de personalización en algún momento hubo mucho ruido de que van a cambiar todo pero todavía no se había implementado hasta ahorita ya estamos implementando estamos viendo las ventajas los beneficios haciendo los ajustes y ya estamos llegando a lo que llaman la planicie de la productividad que en un par de años seguro estaré bueno a platicar con muchas nuevas historias y muchos nuevos resultados porque sinceramente creo que esto apenas empieza Muchísimas gracias Esteban la siguiente el siguiente en participar es Jordi Conesa ¿nos puedes contar una experiencia o caso de éxito en personalización del aprendizaje dentro de la UOC? Sí, por supuesto muy interesante Esteban tendré que echarle un vistazo a lo de LearningGate porque lo que voy a explicar tiene un poco que ver con lo de LearningGate es un proyecto que empezamos hace cuatro años tiempo pasé muy rápido en la UOC que va sobre el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida una de las cosas que siempre decimos en la universidad es que nuestro modelo está centrado en el estudiante y en si miramos los modelos que teníamos hace 20 años hemos evolucionado de forma significativa ahora bien no sé hasta qué punto está tan centrado en el estudiante como en la institución me explico por ejemplo imaginar mi mujer que quiere estudiar pero como trabaja hasta trabaja 11 meses al año pues quiere hacer la asignatura que le toca en agosto ¿la dejamos matricular en agosto? no porque en agosto no hay matrícula y supongamos que a ella le gusta porque hemos tenido un niño hace poco y le gustan los temas de crianza pero también le gustan temas de su negocio ¿la dejamos matricularse en asignaturas de dos grados distintos? pues quizás sí pero normalmente lo que promovemos desde las universidades es que se matricule en un grado en un posgrado donde todo va sobre el mismo tema y si cuando empieza un curso se matricula y luego resulta que tiene un tema de trabajo por el cual tiene que dejarlo y le interesa hacer otra cosa puede dejar el curso de medias y hacer otro curso y luego volver sin pagar nada pues quizá no porque no lo prometemos por tanto realmente el hecho de estar en una institución el hecho de tener un modelo organizativo de esa institución una forma de proceder pone algunas barreras en frente al estudiante que hace que su aprendizaje a lo largo de la vida no sea tan sencillo y tan integral como quisiéramos entonces para resolver un poco eso desde la UOC montamos un equipo fantástico donde había gente de psicología de persuasión tecnológica gente de diseño experiencia de usuario gente de economía y empresa gente de organización de empresas y gente de gestión de la información y algunos informáticos y la idea fue concebir un modelo distinto que estuviera planteado para poner al estudiante en el centro para el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida con modelos de costo distintos digamos más basados en suscripción donde cuando yo aprendo a lo largo de la vida no aprendo por semestres me gustaría tener una suscripción tipo Netflix donde pueda acceder a un curso u otro ir cambiando donde quiera tener una atención personalizada donde pueda empezar los cursos cuando quiera pararlos cuando quiera hacerlos al ritmo que quiera y incluso para integrarlos en mi día a día y poder hacer cosas que tengan que ver con mi vida profesional pero también con mi ocio entonces ir en esta línea entonces en esta línea creamos un campus nuevo porque la idea es no forzar a los estudiantes a entrar a un campus porque eso ya es artificial de per se o sea intentar integrar la educación ahí donde están los estudiantes en el dispositivo móvil es decir si yo estoy con mi hijo en el parque y tengo 15 minutos mientras resta ahí poderme conectar y ver algún vídeo o hacer alguna actividad entonces creamos cursos después de hacer actividades de cooperación con potenciales estudiantes nos comentaron que que esos slots de tiempo eran muy pocos entonces lo que hicimos es crear cursos de pocas horas de una o dos horas y combinar esos cursos en cursos mayores para abordar retos mayores cada curso era un reto y así creamos un sistema de medio centenar de cursos que abordaba distintas temáticas y permitía a los estudiantes aprender lo que querían cuando querían al ritmo que querían y de la forma que querían y bueno fue una experiencia muy positiva aprendimos mucho sobre el tema levantó cuestiones muy importantes que creo que que van a hacer que replanteemos mucho nuestra docencia y y que indican la dificultad de implementar modelos como estos porque para implementar un modelo como este el modelo organizativo que tienes que tener detrás es muy distinto al que tenemos entonces es difícil de encabirlo en una universidad tradicional muchísimas gracias terminamos la tercera ronda con Bania Minami nos puedes contar una experiencia o caso de éxito en personalización del aprendizaje dentro de la PUCP claro que sí cuando estábamos un poco mirando esta esta pregunta y decimos bueno en realidad afortunadamente han habido distintas experiencias de personalización del aprendizaje en la universidad y de hecho estamos mucho más empininos que la experiencia de la UOC del TEC pero creo que una experiencia que puede ser bastante característica de nuestra universidad que de algún modo también nos ha diferenciado respecto a las universidades en nuestro país es el ejemplo de la experiencia en los estudios generales y de eso les quería contar un poco porque en realidad esta experiencia digamos desde su inicio en nuestra universidad que es como conocen mi universidad es bastante bastante antigua bastante bastantes años ya recorridos desde sus inicios tuvo esta este diseño en los estudios generales como este espacio de los primeros años de los primeros semestres de estudio de todo estudiante en la universidad que pueda tener justamente la apertura y la flexibilidad de explorar sus elecciones tanto vocacionales como formativas y dependiendo de ello poder explorar en distintos cursos lo que le pueda servir de base tanto para la disciplina que finalmente elija pero también que le dé justamente la base formativa universitaria transversal ¿no es cierto? Entonces el corazón de los estudios generales está justamente en la formación integral de los estudiantes y tiene el gran reto de que también a la vez se articule justamente con la parte ya de los estudios de especialidad que luego tienen que ir transitando y en el caso particular de la experiencia de estudios generales letras por ejemplo desde esta unidad académica parten 21 carreras ¿no? en total entonces da formación de base integral transversal en los primeros cuatro semestres y por ejemplo ¿no? desde hace muchísimos años atrás no sé el año con exactitud pero en realidad siempre estuvo concebido como justamente dar grandes bolsas de cursos ¿no es cierto? clasificados por ciertas temáticas campos temáticos en las cuales cada estudiante pueda ir eligiendo cuáles de estos cursos va a poder cumplir para cumplir el creditaje mínimo de cada uno de estos dos grandes campos de cursos en el que se organiza toda la malla curricular entonces es bien interesante porque el tener esta disposición y esta presentación de trabajo de los estudiantes ha hecho que a lo largo de los años y a lo largo del tiempo los estudiantes que ingresaban a través de esta unidad académica de los estudios generales letras sabían que tenían que empezar justamente a organizar su propia ruta cuál es investigar más ¿no es cierto? informarse más y en ese sentido de años luz atrás siempre los sistemas y los soportes institucionales estuvieron muy a disposición de justamente favorecer estas elecciones particulares y personales de cada estudiante ¿no? entonces de hecho por ejemplo esta unidad académica tiene también un gran rol de apoyo muy fuerte de cara al estudiante tiene una oficina de bienestar estudiantil al igual que muchas de las unidades de nuestra universidad pero es bien importante porque a lo largo del tiempo creo que esta parte de la responsabilidad ¿no? que comentábamos al inicio en la personalización del aprendizaje se ha visto muy claro en esta experiencia de estudios generales letras porque por un lado se le daba esta apertura de cara a los estudiantes con mayores cada vez a lo largo del tiempo mayores oportunidades de más cursos ¿no es cierto? y de actualizar la oferta formativa pero también una responsabilidad de parte tanto de los docentes como de la propia plana administrativa académico-administrativa de poder ayudar y orientar a los estudiantes en estas elecciones ¿no? entonces no dejar solo al estudiante sino justamente brindarle distintos espacios de tutorías grupales de orientación para justamente poder hacer un trabajo en conjunto y que esta elección personal pueda ser justamente la más significativa la más la más conveniente de acuerdo justamente a las elecciones intereses de cada uno de los estudiantes ¿no? entonces de hecho esta manera en que se manejan los cursos todavía no es que exista que sea ya universal en mi institución o que todas las carreras o todos los programas manejen la gestión de los cursos del plan de estudios de esta manera pero lo cierto es que nuevamente ya con esta apuesta institucional de los últimos años de parte de la PUC de hacer mayor énfasis en la flexibilidad y no solamente de cara a la flexibilidad en la relación docente-alumno sino flexibilidad con todas estas dimensiones que hemos venido conversando a nivel del diseño curricular del apoyo de los sistemas de todos los procesos académico-administrativos creo que ha sido fundamental para que otros programas estén un poco más abiertos a ir explorando mayores mecanismos que de hecho la universidad está impulsando y promoviendo para justamente favorecer esta diversidad que es la que justamente queremos siempre poner por delante favorecer el intercambio de disciplinas de estudiantes de docentes y creo que eso ha enriquecido muchísimo la experiencia de mi universidad que por más como les contaba que hay grandes diferencias en las maneras y las culturas al interior de cada programa este tipo de experiencias como la de estudios generales letras ya pone por delante un ejemplo muy antiguo en el que había una concepción de la justamente personalización del aprendizaje centrado en el estudiante entonces eso es un poco lo que les podría ir comentando de hecho hay otras también propuestas muy muy interesantes que se han dado tanto en pregrado en posgrado en educación continua y de hecho estamos súper abiertos a seguir conversando más adelante para poder intercambiar nuestras experiencias muchísimas gracias a continuación el equipo de producción seleccionó un par de preguntas del público que nos acompaña en vivo estas preguntas son para los tres participantes entonces el que la quiera contestar ¿cuál ha sido la metodología que han implementado para capacitar al profesorado en la relación entre personalización y las TIC bueno si me permiten así rápido y creo que todos podemos en el TIC de Monterrey se han creado unos centros de desarrollo docente si estos centros de desarrollo docente hay uno en cada uno de los campus y cada uno de ellos reporta a un centro o un centro de desarrollo central en donde han diseñado y utilizado metodologías muy distintas para capacitar a los profesores en todos estos temas y otros temas relacionados con tecnología y demás específicamente qué metodologías desconozco pero son muchas y todas se centran ahí con mucho gusto en otra ocasión podemos platicar o podemos compartir más información sobre esta estructura de los centros de desarrollo docente que ha implementado el TIC de Monterrey que de nuevo la idea es justa capacitar al docente en todos estos temas y les digo de seguro MOOCs transconferencias virtuales talleres presenciales han sido una enorme cantidad de estrategias que utilizan para hacerlo y que siguen utilizando porque esto es continuo si me dejáis añadir algo respecto en la Gruberta Cataluña también tenemos un departamento que es Lillard Center que se encarga de dar soporte pedagógico al equipo docente para casos particulares pero también en formación y hay una parte que no hay que olvidar que es la formación de los compañeros las compañeras docentes es decir muchas veces nosotros mismos somos los mejores profesores al explicar alguna metodología que hemos aplicado en nuestras aulas esto también se da en la institución quizá no de forma tan orgánica pero es interesante considerarlo y tenerlo en cuenta porque es un elemento relevante Perfecto y de mi parte nomás también comentar que efectivamente de acuerdo con lo que comentan Esteban y Jordi en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú en realidad todo el tema vinculado a capacitación docente formación docente está a cargo del Instituto de Docencia Universitaria que en realidad yo no pertenezco al Instituto pero trabajamos muy muy de cerca junto con la Dirección de Asuntos Académicos justamente para poder encontrar estas nuevas maneras ¿no es cierto? de poder pensar en una formación docente que no solamente se centre en el uso o en el enseñar cómo utilizar estas distintas herramientas o mecanismos sino también sobre todo el poder reflexionar respecto a estos pilares vinculados a la personalización del aprendizaje y realmente qué tan costoso es qué no tan costoso es costoso en qué sentido en términos de presupuesto o en términos de cambio personal tanto de los docentes como los alumnos entonces sí yo creo que también podemos eso continuarlo en otro espacio de diálogo pero el Instituto de Docencia Universitaria ha venido revisando todas las metodologías que se han dado anteriormente de manera ya se daban presenciales virtuales sincrónicas y asíncronas y que de hecho también se están repensando y mejorando a la luz justamente del retorno a la presencialidad claro muchísimas gracias ya para terminar la última pregunta es a nivel académico y emocional cómo saber o detectar la situación del estudiante mediante estrategias de personalización interesante si me permiten nosotros en el TEC de Monterrey ok hablamos de personalización y todo pero creo que lo emocionado es el acompañamiento que se da al estudiante durante esta personalización sí es importantísimo desde nuestro punto de vista dar seguimiento ya sea presencial ya sea virtual en posgrado en todo lado el acompañamiento del estudiante y es ahí donde uno se puede dar cuenta de la situación del estudiante mediante ese acompañamiento existen también en ciertos puntos o ciertas materias ciertos programas en donde herramientas tecnológicas con todo esto que comentaba Jordi esta enorme cantidad de datos inmediatamente analizan y dicen al profesor alumno tal mira tiene cierto este puedes reforzar aquí puedes ajustar acá y eso le llega al profesor que claro como bien decía Jordi también había que capacitar al profesor para entender todo ese tipo de información entonces así en resumen es del acompañamiento que se les da y en algunos casos por las plataformas tecnológicas a las que tenemos acceso para añadir una cosa nosotros jugamos el papel más difícil aquí porque cuando estamos en una clase presencial vemos la cara a los estudiantes y vemos si tienen dudas o no cuando estamos virtuales como nosotros no vemos al estudiante y ahí hay que combinar como decía Esteban las tecnologías que tengamos por ejemplo sistemas de análisis de texto pero también interacciones constantes con el estudiante por el docente por el tutor del estudiante que tiene un papel más transversal intentar buscar esas interacciones continuas porque si no en un entorno virtual es complicado de acuerdísimo yo creo que allí un poco con el ejemplo que ponía hace unos momentos Jordi del ejemplo de las enfermeras creo que es bien importante el factor el componente de las personas que están detrás de todos los procesos entonces digamos es súper interesante todas las herramientas plataformas que se vienen desarrollando para obtener data en el momento de poder tener información mucho más clara y concisa también ¿no es cierto? porque estamos acostumbrados también como a veces a llenarnos de mucha información que nos cuesta tomar decisión hay mucho avance en ese sentido el reto está finalmente en las personas también involucradas en el proceso no solo en el docente porque también a veces mucho le ponemos la responsabilidad en el docente pero también está en justamente el equipo administrativo las autoridades que justamente pongan el énfasis de si realmente estamos prestando atención a este tipo de detalles que ya escapan digamos de las propias herramientas o mecanismos que podamos utilizar y es justamente qué tan motivados comprometidos estamos con esta responsabilidad en la personalización del aprendizaje sin que esto suponga obviamente tampoco pues poder sería hermoso pero poder dedicar un tiempo específico individual a cada alumno no es cierto pero sí ya con la experiencia docente universitario pueden ir identificando ese tipo de información que les da tanto los sistemas informativos las plataformas tecnoeducativas como también la propia interacción y esto que que se pueda ir también buscando en otros espacios y de hecho el reto de parte de los equipos centrales en la universidad en las universidades en general es justamente proveer estos espacios o estas condiciones ¿no es cierto? porque de hecho con la carga de trabajo de los docentes del propio estudiante y su carga de cursos a veces como no importa vamos para adelante y seguimos avanzando ¿no es cierto? y en realidad sí es importante detenerse y procurar planificar separar reservar ese tipo de espacios en donde se pueda facilitar ese tipo de interacción justamente para identificar los retos o las miles combinaciones que pueden haber de los intereses o las necesidades de cada alumno y un tema solo para comentar que ha salido en los comentarios que es importante ojo con el uso de la tecnología indiscriminado o sea los algoritmos de inteligencia artificial discriminan hay un área de la academia que se llama sesgo logaritmico o vaya o sea tenemos que ir con cuidado y tenemos que promocionar las interacciones entre las personas y cuando aplicamos tecnologías de aprendizaje automático intentar hacerlo de forma ética y responsable y supervisarlas no nada más dejarlo bueno eso es lo que dice la máquina porque si el sesgo algoritmico es algo que sucede de nuevo como está tan permeando toda nuestra vida o sea desde los feeds que ustedes ven en redes sociales están curados por un algoritmo muchos algoritmos que han hecho nuevos el caso de Facebook a las dos semanas ya estaba haciendo comentarios racistas y cosas por el estilo entonces es algo que hay que tener definitivamente mucha atención no quitar el aspecto humano de todo ese tipo de interacciones por decirlo con esto damos por terminado el diálogo agradecemos a Vania Minami Jordi Conesa y Esteban Venegas por su participación y también agradecemos al público que nos acompañó también les informamos que el diálogo quedará grabado así que le agradecemos también al público que está viendo la repetición de este encuentro los esperamos en la siguiente edición de diálogos gracias que tengan un buen día buena tarde gracias hasta luego gracias Gracias.